Perfecto, combinación estándar y chéquense cómo comenzamos. Antes de continuar este video te quiero recordar que tienes un pdf con toda la tablatura y la letra completita para que la puedas descargar. Y de esta manera ayudas al canal a poder seguir subiendo videos. Vamos a comenzar con los acordes que solamente lleva 3 acordes en toda la canción. Comenzamos con un re sostenido. Re sostenido casi siempre lo conocimos así, pero lo vamos a hacer de la manera bélica. Ya sabes, dedo 1, 2, 3 y 4. Comenzamos con el dedo 2, el groserín, poniéndolo en el traste número 6, cuerda 5. Después bajamos, traste 5 y después bajamos, traste 8. Así te tiene que sonar. Apóyate con este para que las demás no suenen. Después vamos con un sol menor, pero no así, sino con este dedo, con el 3, vas a ponerlo en el traste número 5, cuerda 4. Y después haces una cejillita. Y recorremos a fa. Vamos con los sabrosón de la canción que es el rasgueo. Y aquí es un tun, ta, ra, ca, tun, tan. Tun, ta, ra, ca, tun, tan. Tun, ta, ra, ca, tun, tan. Tún, ta, ra, ca, tun, tan. Después en sol, el tun lo vas a hacer en la cuerda número 4, como te había dicho. Tun, ta, ra, ca, tun, tan. Tun, ta, ra, ca, tun, tan. Y aquí en fa es igual. Tun, ta, ra, ca, tun, tan. Tun, ta, ra, ca, tun, tan. Te voy a poner las flechitas, lo vamos haciendo lento y le vamos dando velocidad poco a poco. ¿Listo? 3, 2, 1. Eso. Perfecto, te pongo la letra para que cheques cómo queda. Me levanto un baño y luego me pongo a forjar. Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad. En el intro hay un pequeño arreglo. Me levanto un baño y... Chécate. Esto está bien fácil. Dedo 1, 2, 3 y 4. Vamos colocando el dedo, el 2, el groserín, en el traste número 8, cuerda número 4. Y después el 1 lo vas a bajar al traste 7, cuerda 3. Vas a recorrer, vas a abrir esta posición. Y ahora si te fijas, este quedó en el traste número 7 y este en el 5. Recorres figura. Vuelves a recorrer. Y pones la posición de re. Y repite. Y fa. Me levanto, ma... Listísimo. Y ahora sí, para los más avanzaditos, ahí les va la tablatura del re quinto. ¡Gracias! Perfectísimo Así tendrías completita esta canción Es cuestión de que vayas Descargues ese pdf para que lo tengas En tu colección Ya sabes déjame tus peticiones por Instagram Ya que ahí siempre los estoy leyendo Eso sería todo por el día de hoy Cuídense Chao